Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin Fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular en la Facultad de Educación de Valencia. Semilleros hogareños. ¡Hola familia huertera! En este vídeo vamos a ver cómo se hace un semillero. Pero lo primero de todo, para poder hacer un semillero en casa tenemos que saber qué es un semillero. Y un semillero es el lugar donde plantamos las semillas para que puedan hacer la planta. Estos semilleros lo podemos hacer con materiales que tenemos en casa. Y para ello vamos a necesitar un yogur vacío, unas tijeras o un punzón, tierra, una regadera que hemos aprendido a hacer en el vídeo, un rinconcito huertero. Y por último y más importante, una semilla. Pero cuidado, recordad siempre hacerlo con ayuda de una persona adulta. Bueno, ¿estáis preparada familia? Pues comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es coger un yogur vacío y ayudarnos de unas tijeras para hacerle agujeros en su base o de un punzón. Después tenemos que coger la tierra y llenar hasta la mitad. Cuando le tenemos así, tenemos que poner nuestra semilla y la tenemos que tapar con más tierra para llenar el yogur entero. Como ya está la semilla adentro y para crecer necesita agua, cogeremos nuestra regadera y la regaremos. Pero cuidado, recordad que a la planta no la podemos regar con muchísima agua, porque entonces la puede salir moho y la planta no crece. Lo que necesita es estar siempre húmeda para que pueda crecer sana, feliz y muy fuerte. Estos semilleros, aparte de poderles hacer con yogures, también los podemos hacer con una garrafa de plástico, una huevera o con papel de periódico. Una vez que la planta ya haya crecido, va a haber que trasplantarla a un huerto o una maceta más grande. Tendremos que sacarla con cuidado del yogur para que no se rompan sus raíces. Y trasplantarla a una maceta para que pueda seguir creciendo. Y ya para despedirnos, ¡no dejéis de huertear! Este proyecto ha sido gracias a María, Marta, Tania, Fran, Coral, María, Andrea, Elena, Casandra, Andrea, Hichaso, Lucía, Malena, Ester, Cristina y Raquel. Y coordinado por Sonia, Sandra, Judith y Fran. Todo ello dentro del proyecto Aulas con Sabor a Tierra. Aprende disfrutando del huerto.